El operativo se desplegó en horas de la madrugada en La Chacarita. Las autoridades buscan disbaratar una red de extorsionadores que tiene como víctimas a adultos mayores. Los agentes incautaron evidencias y detuvieron a dos sospechosos. Algunas instituciones lo hacen como pueden y otras pocas, inóptimas condiciones. Los días previos se vieron plagados de denuncias de falta de kits, de aulas en mal estado o mobiliarios en malas condiciones. Sin embargo, llegó el día. Hoy arranca el año lectivo 2024. Un accidente se registró en horas de la noche en inmediaciones de la costanera norte. Una camioneta que circulaba a alta velocidad se llevó por delante un motocarro. Tras el hecho, tres personas resultaron heridas. Según la ONU, los oficiales de Jamás, que debían vigilar los convoys en la Franja de Gaza, se retiraron del paso fronterizo de Rafá debido a los ataques israelíes. Por este motivo, la entrega de ayuda colapsó. Esportivo Luqueño y General Caballero se enfrentarán en un nuevo episodio del Torneo Apertura. El dueño de casa buscará hacer valer la localía ante un visitante con ganas de sumar su primera victoria. Desde las 19 y 30 horas, la fecha 7 se abre en Luque. Una de las informaciones que vamos a desarrollar en esta mañana tiene que ver con un agente uniformado, un policía que fue detenido en este procedimiento que ya están observando y que vamos a desarrollar en minutos. Y entre otro de los temas, también vamos a estar hablando de esto. Policía versus narcotraficantes se enfrentaron a tiros en minutos más. Además, hoy las instituciones públicas de todo el país abren sus puertas para recibir a los alumnos, algunos con más sombras que luces, caso que vamos a ir desarrollando también en esta mañana. Y entre otro de los temas, imagínense ustedes, están esperando para no subirse por la escalera, apretan un botón, se abre y lo que ven es lluvia dentro de un ascensor. ¿Dónde pasaba esto? Donde en teoría hay dinero para el mantenimiento y demás en minutos. Arriba la palma. Rompeme el corazón sin sentido y razón, aunque se pase. Esta mañana la morocha dice, ¿verdad? ¿Qué alguien saque a bailar a la morocha? ¿Ese es verdad? Sí, ese es. ¿Cómo que nunca paso? Ese no es, pero tiene el ritmo, me encanta. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hace hoy ya teníamos lo de entrada confusión de la música. Sí. Nosotros desastre, nosotros estamos para cantar nomás. Exacto, exacto. Ayer revolucionamos todo con nuestro TVT de música, ¿verdad doctor? ¿Te gustó? Sí, bueno. Bueno, invitarle a la gente a que se quede con nosotros, estamos con mucha información. Hasta las 11 de la mañana, hoy ya viernes, relax. Sí, tiene que ser relax hoy, Leila, porque viste que volvieron a clase los chicos. Sí. Y las mamás ya habrán estado todas alteradas con los padres, ¿verdad? Pero a estas 12, 8 nomás hoy. Sí, porque ahora ya estarán en la sala de clases. Pero no, falta, y es evidente porque me pasó a mí, tu primer día de clase llorás, ¿verdad? Es cierto, claro. Yo lloré hasta el tercer grado. ¿Vos hasta qué grado llorás? Como ha sido mucho, es Amalia. No, yo jardín. Diga, única boli, lloraba. Dios mío, Amalia, me parece un cuero. Vamos a ir convirtiendo eso. ¿Y te duele un poquitito la espalda hoy? ¿Vos sabés que sí? Sí, estuvo dura la noche. Estuvo pesada. Estuvo un poco pesada. Bueno, va a venir una profesora de pilates hoy, nos va a acompañar, nos va a enseñar algunas técnicas para relajarnos un poquitito, las técnicas de respiración también, así que vamos a estar con todo. Buenísimo gusto. Vamos a ver un poco y que la gente se sume y que nos escriba también a ver si es que ellos realizan este tipo de actividades y que se sumen también, de repente nosotros nos envían un video de lo que están haciendo a la par nuestra. Ah, me gusta, me gusta eso. ¿Qué estás haciendo mientras ves 9 de las 9? Exactamente, ¿y está? Porque son muy pocos en uno que se sientan y míralo de corrido. Yo digo que algunas están picando su verdura, metiendo la ropa en el lavarropa, están escuchando, pues vienen, les interesa algo, mira, yo creo que es así. Pero viste que la señora ayer nos envió también como ella cantaba, estaba cantando, entonces esperamos también su video y su reporte al 0985-300109. Y vamos a compartir ya los datos que nos marca la dirección de meteorología. La temperatura actual es de 29 grados, la sensación térmica es la misma, la humedad 65% y el viento sopla a 11 kilómetros por hora noreste. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 34 grados. ¿Qué va a pasar a la tarde? Una mínima de 34, máxima de 37 y ya para la noche una mínima de 29 con máxima de 33 grados. Bueno, en el momento de actualizar también los datos de cómo se va a comportar ya este fin de semana, los primeros días de la próxima semana ya de, sería de marzo, ¿verdad? Marzo, a ver, mañana sábado, 26 grados de mínima, 36 de máxima. Sí, y después ya empezamos este fin de semana nomás con algunas lluvias aparentemente que vamos a tener el fin de semana porque el domingo también mismas condiciones, 25 grados de mínima, 35 de máxima. El lunes también 24 de mínima, 34 de máxima con algunas lluvias también, así que vamos a tener tiempo bastante inestable durante este fin de semana y la próxima semana. El martes, 24 grados de mínima, 35 de máxima, mismas condiciones de tiempo para todos estos días. Alerta, ah, sí, hay boletín meteorológico de parte del departamento de meteorología también. Fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo. Esto que fue actualizado hace unos minutos nada más y dice meteorología que núcleos de tormenta continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura por la cual no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy, viernes 23. Y hablamos de la zona de cobertura, el sur de la región oriental y los departamentos afectados oeste de Itapúa, Misiones, centro y sur del departamento de Ñembucu. Y atención a esos puntos del país porque aparentemente se va a venir una tormenta bastante fuerte. Y las principales monedas están así, señora, señora, el dólar a la compra 7.210 y a la venta 7.280. El euro a la compra 7.750 y a la venta 8.000. ¿Qué pasa con el peso? A la compra 5, a la venta 7 y el real 1.440 y a la venta 1.490. Corazón sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación, ¿qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele, dalo todo por alguien que no te quiere, te vuelve todo el tiempo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindas imágenes realmente que corresponden a estos reencuentros que se dan en las instituciones educativas! También fuerza para los chicos que se están preparando ya para la tarde, ya se levantaron temprano, modo desayuno, para ir preparando todo lo que hay que llevar a la escuela. Exactamente, Amalia. Y qué ansiedad, porque hoy la escuchaba decir a una nena, y a mí me pasaba lo mismo, que el primer día de clase no podías dormir la noche anterior, ¿verdad? Sí. Porque ya estabas ansiosa, el día anterior ya tenías toda planchada tu ropa, tu uniforme. Con esa ansiedad de ir, saber lo que va a ser ese nuevo grado al que vas a asistir, reencontrarte con tus compañeros, hacer compañeros nuevos. Pese a todas las situaciones que se viven en las instituciones educativas, lo que tiene que ver con infraestructura y logística, ¿verdad? Pero ese primer día de clases, entre alumnos, compañeros y maestros, realmente bastante. A ver, vos eras team moñitos y eso, o a ver, gomita, ¿algo te ponía tu mamá ahora? Yo era team dos colitas. Dos colitas, sí, yo también. Pero ahora yo veo las nenas se van con moño, trenza. Admiración a la mamá de las nenas. Modo coquete. ¿Y viste que el maromo le pone su remera a su uso y ya está llenado? ¡Oh, my God! Sí. No, sí, pero depende. Mi hijo, por ejemplo, se le pone, él dice Soriano, ¿verdad? Pero depende del tipo de cabello. El día, pues, lo tiene todo paradito y luego no hace falta ponerle nada, ya está, ¿verdad? Sí. Pero están los que hay que peinarle un poquitito a los varoncitos. Pero igual no comparás con el peinadito que tenés que hacerle a la nena. Encima hay alguna que no se quiera quedar quieta, eso. Está ahí estirando el cabello. Sí. No, ese es... ¡Ay, no, no, no! Arranca la temporada de los piojos, dice Soriano. Bueno, vamos a ir compartiendo también las fotografías que lleguen al 8530-0109. Ahí las mamis que estaban solamente haciendo el desayuno y demás. Y entre eso le quitaron la foto a sus hijos para el primer día de clases. Bueno, y tenemos que hablar también de lo que se daba en la zona de Caguazú, específicamente zona de J. Ulogia, Estigarribia, donde nuevamente un agente policial se ve involucrado en un procedimiento. Y vos sabés que, Amalia, me llama mucho la atención, porque esta gente aparentemente tenía antecedentes, pero de todo tipo. Sí, estaba a bordo de un vehículo robado. Su detención se dio luego de intentar sobrepasar un retén policial. Por algo él ya quería desviar eso, generando la persecución y posterior captura que incluyó. Él forcejea con sus camaradas y el uniformado tiene, como ya les marcaba Leyla, afrontó sus antecedentes. Vamos a ver lo que pasaba en la detención, ¿sí? Leyla, 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 leyla. Bueno, y estábamos viendo ya un video al inicio, Amalia, de una lluvia dentro de un asesor. Ya hemos visto lluvia dentro de salas de clases, ya hemos visto lluvia dentro de quirófanos. ¿En el Congreso? En el Congreso. Y ahora tenemos una intensa lluvia en un ascensor del Ministerio de Agricultura. Mira un poco lo que es esto. Pero esto fue, ¿porque llovía realmente afuera o pasó algo en la cañería o algo? O sea, es que eso le vamos a consultar justamente a Javier Cárdenas. Él es del Área de Recursos Humanos del MAG y ya está también en comunicación telefónica. Javier, te saludamos, Amalia. Te saluda también Leyla. Bueno, ¿cuál es la situación que se dio? Hola, Amalia. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, bueno, aquí nos encontramos con la sorpresa de que una cañería en el cuarto piso se rompió y esto ocasionó que se inundaran los ascensores, los tres ascensores que contamos para acceder a los pisos más elevados. Entonces, eso nos disfrutó mucho a todos nuestros compañeros en llegar a sus puestos de trabajo. O sea, de igual forma, debimos subir por la escalera. ¿Esto a qué hora se daba? Y esto 5 y 30 de la mañana le sorprendió al guardia, al sereno que se queda aquí. Y, bueno, entonces tuvieron que tomar algunas medidas y los compañeros del servicio de limpieza tuvieron que hacerse cargo de la situación para disminuir. Yo cuando llegué a las 7 de la mañana encontré que aún había rastros de esa lluvia y que no es la primera vez que pasa esto. O sea, es una situación que se repite constantemente y, bueno, nuestra preocupación es que siga y empeore más la situación. Porque este es un edificio que ya tiene sus años y constantemente pues tiene que realizarse el mantenimiento y por lo que se ve, creo que no se realiza adecuadamente. Y otra cosa también que constantemente constantemente solemos tener problemas con los ascensores que se descomponen, fallan. Hay veces que nos quedamos atascados dentro del ascensor y realmente es lamentable, penoso, trabajar en estas condiciones. Yo estoy hace 8 años aquí, pero hay compañeros que están desde el 2010, que es el año en que se mudó aquí el Ministerio de Agricultura. O sea, Javier, vos reconoces, vos admitís que el edificio está prácticamente sin mantenimiento en decadencia ya desde hace varios años y por eso se da esta situación. Y veo que no es solamente en el ascensor, sino en otras áreas también. Así mismo, en otras áreas. O sea, realmente en el sistema eléctrico, todo, o sea, hay mucha, mucha carencia aquí, realmente. Antes nosotros contábamos con un aire acondicionado centralizado y eso se suspendió. Y cada departamento tuvimos que hacernos, proveernos de aire acondicionado. O sea, ustedes tuvieron que hacer las gestiones. O sea, hicieron una vaquita y compraron ustedes el aire. No, 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 no es así, tanto así. Nos proveyó el Ministerio, pero todo eso otra vez requiere un trámite. ¿Cuántos funcionarios más o menos son los que están ahí designados? En todo el edificio. Sí. Uf, y muchos somos. No se habría, no llevo realmente una cantidad así, pero aproximadamente 200 personas por ahí. O sea, muchos somos. Y este problema... Porque hay distintas reparticiones. ¿Este problema en la cañería, cuándo fue? Hoy. Hoy, esta mañana. Esta mañana. Sí. ¿Y ya se reparó? ¿Cómo está eso ahora? Y bueno, o sea, dejó de caer agua. Dejó de llover. Quiere decir que... Sí, dejó de llover. Quiere decir que ya se solucionó. Pero, como te dije, esto viene a ser como una bomba de tiempo, porque hoy ocurre, mañana, tal vez. O sea, ojalá no vuelva a repetirse. ¿Qué van a hacer a partir de ahora, José? ¿Qué le van a pedir al ministro? Y, bueno, ver la posibilidad de que nos movemos a otro lugar, con mejores condiciones. O sea, ojalá se presente esa oportunidad. Javier, ¿ustedes, el ministerio no está, no es uno de los destinados a mudarse en los edificios, no, acá, ministeriales? No, lastimosamente no. O sea, por el momento van a permanecer ahí, no hay esperanza de cambio, digamos. No hay proyecto de mudarse de lugar. O sea, hubo rumores que corren de aquí a allá, que hubo un proyecto que nos íbamos a mudar. Pero no se concretó. Bien, José, sabes que al margen de lo que haya pasado con respecto a hoy, a esta cañería rota y demás, igual ya era luego peligroso el hecho de que se suban teniendo en cuenta que sí se quedaba trabado cada tanto y demás. Claro, gracias a Dios que ocurrió durante la madrugada, que no pasó en horas de trabajo. Porque imagínense, si pasaba y los ascensores, entonces se iban a quedar atascados. Bueno, gracias, Javier, por atendernos y por comentarnos también los detalles y las situaciones que ocurren ahí en el Ministerio de Agricultura. Gracias, gracias a ustedes. Que estés bien, José Cárdenas, de Recursos Humanos, del MAC, comentándonos lo que pasaba más temprano con estos ascensores. ¡Gracias! Es soriano que ya hay muchos globitos de la gente que está enviando sus fotos. Y que está comentando acerca del inicio de clases, sí, porque mucha gente, de hecho ya las instituciones privadas iniciaron días atrás. Sí. El día de hoy le toca a las instituciones públicas, generalmente se suele hacer viernes. Es como un día de integración, un día de reconocimiento, después de tomar otra el fin de semana para descansar bien. El lunes con todo ya, para seguir durante todo el año. Hay mensajes que van llegando al 0185-300109. A ver. A ver, me encanta, ellos son adolescentes. Sí, para mí que ya van por el nivel medio, ¿eh? Sí. Él es mi hijo Gonzalo González. Hoy es su último primer día del Colegio San Isidro de Itá. Y mi hija, Génesis del Carmen González, del noveno año del Colegio Bernardino Caballero. Muy orgullosa de ellos, son muy buenos alumnos y los mejores hijos, dice Natalia Casco González y es de Itá. Besos, hasta la hermosa ciudad de Itá. Me encanta que son adolescentes y se dejan fotografiar todavía, porque la mayoría dicen, no, no quiero fotos, ¿verdad? Sí, el año que viene. Yo no sé si Elías ya te deja todavía o... No, no, él te deja todavía. Él está en modo influencer ahora el niño. Ah, me encanta. A ver, Nahuel Chávez, Escuela San José de Llaguarón. Él va al tercer grado este año. ¡Churro! Besos a Nahuel. A ver, hoy comienza Nueva Italia, Presbítero, dice Rosa Cárdenas, noveno curso. Oliver Chávez, muy bien, Oliver. A ver, otros mensajes que van llegando. Buen día, me llamo Raiza, dice, y desde hoy voy al primer grado en la Escuela Coronel Pablo Rojas de Lambaré. Mira ese estilo y esa pose, ¿eh? No, esa pose, toda la actitud, ya tiene que lindo el uniforme de ellos, me gusta para las nenas así con la corbatita. ¿Vos sabés que yo iba así también uniformada? ¿En serio? Sí. Qué lindo. Mi primer día de clase con mi profe, dice. Muy bien, besos para este campeón también. A ver, vamos pues a estudiar, dice, soy Samira. Saludos y besos en N, dice. Besos para vos, Samira. Ahí está Samira, aquella producción con su mono. Mira, todo espléndido, ella ya con su portanombre. Sí o sí, luego tenés que levantarte más temprano. Ahora, el portanombre, ¿cuánto día te dura? Y yo creo que los primeros... Yo me acuerdo que el primer día no me ha llevado, después yo se me perdía. Y la profe va así y otra vez otro. Sí, la mejor tirada es por dar el nombre por tu uniforme. Es verdad, por tu remera, ahora que se usa por la remera, por el... ¿cómo es? El que se usa el delantalcito. Sí. La toallita, todo. Todito, no, eso todito lo tiene que estar personalizado. Después se pierde. Sí. Mi nieta Helen feliz por empezar su primer día de clase, dice. Desde Reducto San Lorenzo, tía Amalia, saludame, porfa. Le estamos saludando a Helen, hermosa Helen, rosa encima de su mochila como a mí me gusta. Besitos para Helen con sus trencitas. Hasta ahí vamos a ir cargando más mensajitos que llegaron al 8530-0109. Bueno, recordarle a la gente que vamos a tener hoy actividad física. Sí, eso te iba a decir. ¿Viste que está ese que el ejercicio es para estirar así la espalda que la gente hace? Después te dice que le dice, alzámena un poco, le dice, y le hace sonar la espalda. Todo eso le vamos a preguntar a la profe si está permitido o no. Yo suelo hacer eso. Ya sé. Mucha gente lo hace. Entonces. Eso que hacen también de hacer sonar los dedos. Y me parece que no es muy recomendable, ¿verdad? No, pero queremos así una voz autorizada. Esa mala costumbre tenemos. Sí, sí. ¿Dónde tenemos más información? A ver. Bueno, vamos hasta el Alto Paraná. Está Joel López trabajando en vivo para contarnos acerca de este hecho delictivo allí en esa zona. Joel, ¿cómo estás? Leila, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y nos encontramos justamente frente a la vivienda donde delincuentes ingresaron en horas de la madrugada justamente tras herir al propietario, quien se percató del ruido que realizaron el hombre de 66 años, identificado como Francisco Britos Cabrera. Sufrió una herida de disparo de arma de fuego y fue auxiliado justamente por familiares a la altura del tobillo, dice el informe policial. Ven ustedes también toda la violencia que imprimieron estos delincuentes para poder ingresar. Forcejearon y van a ver el daño que ocasionaron también para poder ingresar al interior. El dueño se levanta, se percata justamente de que había un movimiento raro y es allí donde justamente también recibe este disparo de arma de fuego. Fue socorrido inmediatamente por los vecinos, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una furgoneta. Otros también participaron, dos de ellos a bordo de motocicletas, una motocicleta cada uno. Estamos hablando ya de cuatro personas y en el interior estaban dos personas. Dentro de la furgoneta no manejan todavía los investigadores la cantidad de delincuentes, pero por lo menos estamos hablando de seis delincuentes aproximadamente que llegaron hasta este lugar para poder cometer este hecho delictivo. Lo llamativo de este caso es que solamente se llevaron un aire acondicionado que estaba dentro aquí en exhibición y ya rápidamente se dieron a la fuga. En el interior no hay cámaras de circuito cerrado, pero vemos con el compañero vamos a mostrar que hay una cámara, presumimos nosotros, compañeras, que es el sistema 911 aquí en inmediaciones que probablemente podría también servir para llegar a los delincuentes. Pero ¿qué dice la policía con relación a este nuevo asalto? ¿Qué me dice? Sí, efectivamente, hoy la mañana, la madrugada, las 0.04 horas. El personal de esta comisaría fue alertado sobre un supuesto hecho de roba agrado en un local comercial. Inmediatamente se personó en un lugar donde fue recibido por una chica, quien manifestó que ellos viven en la vivienda, al igual que tienen un centro comercial en dicho local. También su padre, ¿verdad? ¿Quién sería el dueño del local? Manifiesta la misma que en horario que le está manifestando, se personó en un lugar dos personas a pie, violentando la reja, el cual contiene candado, rompiendo el candado, abriendo la reja y rompiendo la puerta del blindex. En ese interín se presume que el dueño, el cual fue herido con armas de fuego, se pergató, habrá oído el ruido, ¿verdad? Y se levantó para mirar. En ese interín fue herido en el tobillo, lado derecho, por armas de fuego. ¿Qué llevaron los delincuentes de la vivienda? Según manifiesta la hija de la víctima, un compresor de aire. Solamente eso fue lo que llevaron. ¿Cuántas personas le quedaron? Según están diciendo también que serían dos personas que vinieron a pie, dos motociclistas, dos motos, ambos con un solo ocupante, y posteriormente se personó en el lugar una furgoneta, no sabiendo cuándo serían las personas que estaban en el furgón, ya que ninguna persona descendió de ese vehículo. ¿Solo dos personas ingresaron al interior? Solo dos personas ingresaron en el interior del local. ¿La víctima está estable? ¿Qué se sabe? La víctima está estable. Fue auxiliado por un vecino hasta el sanatorio privado San José. ¿Cámara de circuito cerrado en la vivienda no tendría? La vivienda no posee cámaras de circuito cerrado, sí. Un vecino del lugar, el cual está proporcionando la cámara de circuito cerrado, y vamos a estar determinando con esa actitud si este vehículo que fue abandonado en la subcomisaría 03 sería el mismo que fue utilizado hasta mañana. Bueno, los investigadores hablan de 6 a 8 delincuentes que operaron en este lugar. Ellos aparentemente manejaban otras informaciones. La reacción también de la víctima fue que rápidamente interrumpió que ellos puedan darse la fuga inmediatamente, pero en la huida también ellos realizaron disparos contra la humanidad de este hombre que afortunadamente está fuera de peligro en el barrio San Lucas de Ciudad del Este, este nuevo hecho de atraco domiciliario. Qué terrible realmente, Joel, la forma en la cual se están dando este tipo de hechos, realmente asustan, sorprenden y nos dejan con mucho miedo. Ante todo, gracias por este contacto. Hasta luego. Ya estamos terminando nuestro desayuno con Leila, nos portamos demasiado bien, pero hay gente que ya está incidentando, empezando por Soriano. Yo no dije nada desde que entré. Mira. Soriano fue el que dijo que para comer pan con fiambre, les prometo que no fui yo. Mixto de pan integral. Y él ya está ofreciendo tortilla, depende de dónde. Puede ser también. Puede ser también. Bueno, mientras esperamos, no sé si va a venir el pan confiado. Hoy ya está todo organizado. Ya hay remedio para nuestro tereré. Sí, el tereré vamos a traerse. Y vamos a tomar el de menta y bol lo traeré, porque es el tereré y esa hierba. Creo que le pongo en el número uno a esa hierba. Riquísimo está. Mañana es el Día de la Mujer Paraguaya. Sí. Mañana es el Día de la Mujer Paraguaya. Yo no vengo, pero podemos organizar algo así. Y yo tampoco vengo, pero... ¿Eh? Hoy es viernes de chica, cierto. Por eso vamos a hacer pilates y vamos a distendernos un poquitito. ¿Por qué está bien? Y vamos a... Ya venimos. Ven, 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 ¿qué vas a hacer? Un beso es la... Nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Solo cuando me pide tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un enfrentamiento entre la banda conformada por esta persona y también un grupo contrincante. Vamos a escuchar un video captado también en esa zona. ¡Suscríbete al canal! Ahí se escucha los disparos, un video que fue captado evidentemente por una persona de la zona que se percató o que escuchó los tiros y comenzó a grabar. Seguramente esta persona no sabía de lo que estaba ocurriendo cuando finalmente se da el conocimiento también de este desenlace. Bueno, se sospecha que alias macho está herido. Así que también para la gente a tener en cuenta esto en la comunidad en la cual pueda estar en este momento. La policía lo está buscando intensamente, así que las próximas horas van a ser claves en cuanto a esto. Según la fiscalía también, tenía 11 órdenes de captura pendientes de ejecución. Me refiero al fallecido. Así como antecedentes por homicidio, sicariato, narcotráfico y abigeato. No era un nene de pecho. Hablamos de Cristino Díaz, que aparentemente formaba parte de este grupo justamente contrincante, al de macho. Entonces hubo un enfrentamiento entre ellos, se dio esta balacera y ocurrió la muerte de esta persona. Y además en la zona se encontró también el vehículo. Sí, lo que sí que levantaron todo el avispero es, Leila. Porque no sé si la policía manejaba que estaban ahí. Supuestamente se habla de que, de hecho, esta persona, que primero se lo vio, y hablamos de alias macho, con una comitiva, recordarás, en un video de circuito cerrado rondando la zona de Villarrica. Sí. Si mal no recuerdo. Y luego ya se manejaba la información de que el hombre operaba allí en la zona de Canindellú, efectivamente. Y de hecho, aparentemente se mantiene. Ahora la pregunta es, si está siendo afanosamente buscado por los agentes policiales, ¿cómo es que puede movilizarse de esa manera? Volvieron a encontrarse en estas dos facciones, esta vez con el resultado del fallecimiento de Cristino Díaz. En el vehículo acribillado, tenemos entendido que era de la facción contraria, se encontraron innumerables cantidades de impactos de bala por el vehículo. Cristino, por ejemplo, en su poder se encontró 611 cartuchos sin percutir, calibre 5.56, y la cantidad también importante de vainilla servida, todas de armas largas. No tenían, por lo que veo, no utilizaban armas cortas. Por lo que se observa en el vehículo, en el lado del acompañante, por lo menos, hay sangre, gran cantidad de sangre, pero fue rescatado seguramente, porque ellos, como es conocido, se desplazan en caravana, y fueron recortados la totalidad de los cuerpos, a excepción del abatido, y todas las armas. Es conocido como sicario, es conocido como un sicario del lugar, una persona bastante, ya con muchos, como muchas órdenes de captura, como relataste también, anteriormente era él el que dominaba, después parece que fue sobrepasado por este macho, pero también este perió fuerza, y seguramente eso motivó que vuelvan a enfrentarse entre ellos. Sí, muchísimos procedimientos, ahora optamos justamente por, cuando desde que yo asumí, por lo menos, de traer más contingentes de asunción de personal especializado de Egeo y FOPE, para cubrir los caminos en donde él se conocía, que se estaba desplazando en caravanas y con armas largas, pero optaron otra vez ellos en usar, en evadir estos controles, y en esos caminos alternativos fue que ayer ocurrió el enfrentamiento. Vamos a hacer un rastrileaje y un estudio mucho más preciso de qué pudo haber ocurrido, y justamente hay un pequeño video, parece una persona que estuvo grabando lo que ocurrió, el personal técnico ya está conversando para tener un panorama mucho más claro de lo que ocurrió, ya que lo que estamos relatando es previo a la investigación. El día de anoche, tardecita noche, tuvimos un informe de la Comisaría Provisional de Britescue, con relación a una camioneta que fue acribillada. Inmediatamente lo constituimos con personal de refuerzo de investigaciones, crimen organizado en la zona, donde encontramos la camioneta y una cantidad importante de vainillas servidas en la capa asfáltica. Más a un 50, 60 metros encontramos un cuerpo tendido, lo cual derivamos a la morgue para su identificación, resultando del señor Cristino Díaz. Eso es lo que tenemos ahora, y bueno, empezamos a verificar la camioneta en sí, encontramos 18 mochilas conteniendo ropas, varias, y también elementos de aseo personal. En una de las mochilas hemos encontrado una cantidad de 611 vainillas, sin percutir del calibre 5.67. Eso es todo lo que tenemos en este momento, y ahora con el director de zona vamos a estar incursionando en la zona, va a ser un rastrillaje porque tenemos la certeza que existe otra persona probablemente con heridas graves. Según las informaciones de los investigadores, es un ajuste de cuenta entre sicarios y gente que se dedican al cultivo y al tráfico de estupefacientes. Más de marihuana. Según los investigadores y la policía, sí, ya estaban con antecedentes, creo que familiares de este Cristino Díaz, en un enfrentamiento con este señor, habían fallecido una cantidad de importancia. Estamos contra una estructura criminal dedicada a la extorsión por medio de la modalidad del buzón ciego. Es una estructura que estábamos investigando por más de un año. En estos un año, por lo menos las denuncias que recibimos, tienen un perjuicio económico a sus víctimas por más de 500 millones aproximadamente. A la pocha. Ellos llamaban a personas mayores, personas jubiladas, y todas las llamadas eran a líneas bajas. Y esas líneas bajas atendían personas ya jubiladas o personas mayores en donde se les hacía don't action para poder quedarse con dinero, joyas, todo lo que sea, todo lo que podía ser un bien que ellos podían reducir, era desapropiado. Ellas le decían a sus víctimas que tanto el dinero en efectivo como las joyas u otros materiales dejen en ciertos lugares en donde ellos previamente tenían ya identificado, donde no habían cámaras. Como les dije, era un trabajo casi perfecto que hacían ellos. Esta estructura estaba liberada por una persona privada de su libertad. En este momento también se hizo una requisa en sus celas, se trataron más de space, teléfonos. ¿En qué zona están ahora mismo, comisario? En San Felipe, la zona de La Chavarita. Ah, ya, ya, ya. Correcto, correcto. ¿Y cuántas víctimas se cree que se tiene? Las denunciadas estarían más de 10. Más de 10, más o menos. ¿Las personas denunciadas? Denunciadas. Pero sabemos que hay otras personas que no denunciaron y bueno... Más de 10, más o menos. Más de 11. ¡Suscríbete al canal! Este que estamos viendo creo que fue en el Colegio República Argentina, donde vi que muchísimos chicos realmente fueron tanto del nivel inicial, de primaria, así como también de secundaria escolar básica y nivel medio. Los más chiquitos son como los que siempre se muestran más emocionados, los más grandes como que... Más reservados. Sí, hasta de ese lugar ya tienen vergüenza, ¿eh? Pero hoy llegaron todo temprano. Sí. El lunes hay que ver. No sé. No sé si te tocó alguna vez, por ejemplo, llegar y firmar, porque llegaba tardía, o la pelada, o la pelada... Campeona, ¿verdad? Llegas tarde y entras a tu sala y tenés que saludarla toditos. Sí, yo no sé si está todavía el portero con vida, que era el Colegio San Clemente María, el don Francisco. Ay, jodíselo, Juan, cuando yo digo esas cosas. Es que ya era un señor de edad cuando yo estaba en el colegio, imagínate, pasaron veintipico de años. Y recuerdo que él, yo llegaba, siete y cuarto era la hora de entrada, pero mi mamá entraba siete y media y entonces me llevaba tipo para su hora, ¿entendés? Entonces, y doce, yo así rapidísimo me bajaba y él, rápido, 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 me decía, ¿verdad? Porque viste que era cuadro para estacionar y eso, entonces mi mamá ya me bajaba, nomás ya como para que yo camine media cuadra por lo menos, ¿verdad? Y así era, dejaba chiquitito el portón. Para que entres. Para que yo entres así, me cruzaba con mi mochila y entraba. Ah, porque ya no te dejaban entrar si pasaba ese horario. No, no, si pasaba ese horario, no, y vos te quedabas ahí en el frente y después te hacían firmar el súper librito ese. Y después cinco ya le avisaban a tu padre que vos cinco así ya llegaste tarde. En mi colegio, por ejemplo, era que si llegabas tarde y estaban en la formación, ya no podés sumarte a la formación, ya te quedás ahí a un costado. Sí, y entras al grupito que va llegando tarde también. Y entonces, aparte, cantar el himno nacional, yo no sé si se sigue haciendo eso. Hay en algunos colegios que sí, pero es una vez a la semana y en invierno creo que no se hace por el tema del frío y demás. Yo te cuento, yo hice la primaria ahí en Capiatá. Sí. Desde escolar básica. Después hice Puerta del Sol, la escuela. Sí. Después hice Nuestra Señora de la Merced en Buenos Aires, estuve cuatro años. Sí. Y luego volví y ya hice el nivel medio en Blanca Espíncia de Talavera. Y hoy que mirás ya de adulta, ¿sentí la diferencia entre los colegios de allá y de acá? Muchísimo, muchísimo, se siente muchísimo. El avance lamentablemente que tienen ellos, ¿verdad? El nivel educativo que tienen. ¿Te costó adaptarte en su momento? Allá sí y luego venir acá y otra vez. Otra vez. Pero sí, se aprende bastante un poco de todo, ¿verdad? Y te quería contar más, en esos tiempos nosotros cantábamos todos los días el himno nacional. Sí, yo también en mi época y rezábamos porque era un colegio y escuela religiosa. Y luego ya en el nivel medio, solamente lunes y jueves. Lunes en castellano, jueves en guaraní el himno nacional. ¿Y tenías doble escolaridad o no? Tenía doble escolaridad, sí. Llegué a hacer doble escolaridad hasta el tercer grado. Yo creo que los públicos no sé si llegan a tener doble escolaridad, pero sí se extiende un poquitito más, ¿verdad? Tipo hasta la una, depende de qué bachiller sean. Ya en la época del colegio. Sí. Y algunos hacen doble turno completo también. O sea, sí, de la mañana hasta la tarde, hasta las cinco de la tarde. O sea, ese complicadito. Pesadito. Pero no es todos los días. Repite uno a dos veces. Algunos días, sí, sí. Y después estaban los días que era educación física. Y eso era el día más feliz. Ese día no faltaba. Sí o sí te ibas con buzo. Con buzo. Sí. Con buzo y champión chino. Cierto. El champión chino que era el clásico. Ayer estaban hablando del monto que llevaban para el recreo. Sí. Y como te digo, te estoy hablando, en mi caso de veintipico años atrás, y le dije a mamá, me senté, lo llegué acá al canal y le dije, mamá, ¿cuánto llevaba para el recreo? Yo creo que dos mil más era lo que llevaba en ese entonces. Y me dice, ya sí, dos mil llevaba por día. Y con eso ella comía una empanada. Y yo llevaba mi jugo. Ella me hacía un jugo natural y yo llevaba. Y agua, ¿verdad? Antes uno llevaba dos mil guaraníes y era millonario. Sí, rico y poderoso. Nosotros, por ejemplo, en ocasiones yo llevaba mi merienda. De casa. De casa. Sí. O en otras ocasiones compraba, ¿verdad? De la cantina. Y por dos mil guaraníes vos te comprabas un pancito, una empanada, una pul, que era cuando eso, una botellita transparente. No, olídate, ahora en los niños no hay eso. No, y por dos mil guaraníes, imagínate. No, yo le di diez mil a Elías la vez pasada y me dijo, solamente comí el pancho, no me alcanzó para el jugo. Este fue su reclamo. ¿Entendés? Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo. Llegaron más fotitos al WhatsApp, al 8530-0109. A ver, vamos a ir compartiendo. Dale, diré play a eso. Guau, aquella producción en esta vuelta a clases. Mi sobrina en su primer día de clase dice, en el jardín, mira, ponga nación, besos hasta la perla del sur. Me encantan los colegios que prepararon, ¿no? Así. Ya, mega decoración. Sí, sí. Veía que el Santísimo Redentor trajo personajes de la granja de Senón, por ejemplo, para los chicos del jardín. Eso me encanta. Vos sabés que sí, que ya hacen un estilo cumpleaños también en el primer día de clases. Sí, sí. Buen día, C9N. Soy Tatiana Costa. Feliz de empezar mi primer día de clases enterándome de que tendremos resguardo de los linces, dice. Ah, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Se necesita. Besos a Tatiana, entonces. Otro mensajito más. Él es mi nieto, Ian Maximiliano, dice, va al preescolar probándose el uniforme feliz. Él, somos de Ñembú. Saludos para ustedes, saludos para ustedes también. Hasta la hermosa ciudad de Ñembú, Ian le queda súper lindo su uniforme preescolar. Pórtate que bien, Ian. Imagínate, por ejemplo, Ian en el preescolar, ¿verdad? Sí. En el primer grado, cuando está aprendiendo a escribir su nombre. Sí. Ian Maximiliano. O tener que dictarle a la gente, porque ese famoso es que tiene que teletrear cuando no entiende cómo es lo que se escribe. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Santiago del quinto grado y mi hermano Fabricio del séptimo grado de la escuela Chaco Paraguayo de Lambaré. Saludos y besos a tía Amalia, tía tía Leila, dice, besos también para ustedes. Fuerza, chicos, para este año lectivo que arranca. Churrísimo sufruto. Primer día de clase de Manuel, dice, vamos que vamos al cuarto grado desde Upané, Paraguay. Zona de Upané. Mira, este está re emocionado por ir a su primer día de clase. Sí, re feliz de volver a clase. A estas artes te emocionan. El colegio ya es medio relativo. Después ya no querés más saber nada. Después, al terminar, querés volver otra vez. Es un clásico. Sí, sí. Hola, me llamo Axel, tengo cuatro años, voy al jardín y soy de Capiata. Ay, en moto, besos, besos para Axel. Hola, ¿qué tal? Su primer día de clase, dice, de Nacho, de Arroyos y Estero. Mira, Nacho con su uniforme, su mochilita y su Hopi. Su Hopi. Lleva su agua muy bien, correctamente para hidratarse. Saludos, Amalia y Leila, él es mi hijo Fabricio Aranda, va al sexto grado, dice, éxito, hijo, te ama mamá. Ay, mi amor, bueno, besos para Fabricio, mucha fuerza. Hola, soy Gonzalo, voy al tercer grado de la Escuela República de Honduras de Upacaray. Me encanta que los televidentes se están reportando de todo el país, así que de punta a punta, como dice Marcelo. Marcelo ya vuelve hoy, el último día de Leila. ¿Qué le vamos a hacer caer a Leila hoy? No, no, no. Por fin caen cuando yo vengo, es lo que hoy se celebra. ¿Por qué? Y sí, porque la semana pasada no me invitaron nada. ¿Y el tereré que te invitamos todos los días? Eso fue en estos días. Después de esta semana no comimos nada otra vez. Entonces ahora estoy esperando la tortilla, por ser el último día. Mi nieto David empezó el jardín, éxito, siempre en tu nueva etapa, mi corazón, dice. Ah, pero ella va a ser la profe. Muy joven para esa abuela, ¿verdad? Ay, sí, fue por la plaza. Sí, por el uniforme. Bueno, besos para David. Mi bebé, el primer día de clases, dice, está empezando, va en preescolar. Me llamo Gael López Agüero desde Ita. Le amo tanto a mis nietos, ¿eh? Y después saquen al aire, dice. Ya, estamos sacando al aire, señora. Besos para Gael. Hola, me llamo Iris y así arranqué mi primer día de clases, dice. Explotó el WhatsApp, Soriano, con los mensajitos, ¿verdad? Buen día a empezar el primer día con todo. Soy de Luque y me voy a la escuela Teniente Herreros, dice. Sí, muy bien. Hasta la ciudad de Luque, entonces. Ay, con Mariano. Con Marianín, pero no puso, ¿quién es? República Argentina, dice, hoy. Mañana no la estoy recorriendo, hoy tempranito. Tempranito. Muy bien. Escuela Divino Niño Jesús del Limpio, dice también. Besos a ella con la profe, todos. Bueno. 9.53 ya de esta mañana con Leila, ya estamos listísimas. ¿Puedo pasar mi foto después del primer día de clases? ¿Podés? Sí, voy a buscar. ¿Vos tenés? Tengo, pero voy a pasar. Leila me está haciendo pa, pa. Viste que en su época ya había pues la foto. Ah, me vas a decir que no había foto, basta. Se juro que yo no tengo el primer día de clases preescolar. Dios mío. Esa de mi época era desde preescolar recién. Viste que ahora es maternal ya desde los dos años. Desde mi época también. No, desde mi época era desde el jardín. No. Y después te voy a contar una anécdota del jardín. Dale, pero vamos a hacer pausa primero. Ya está, ya venimos. Vamos a la vuelta. Vamos a hacer unos ejercicios para la espalda, señora. Si estás medio estresada, tu marido te estresa con algunas cosas, vamos a tirarte ahorita la espalda. Sí, ya venimos. Sinfran los pasos de tu cuerpo. Tus fragmentos de otras guerras nacen, desaparecen. Todo el marro que moldea, tu cintura es papel. Todo el viento que golpea, me hace volver a creer. Como quien sabe que el olvido duro. Todo el viento que golpea, me hace volver a creer. Tres minutos nos separan de las diez de la mañana, viernes movidito, movidito. Y me parece, por lo que veo en la previa, que vamos a creer todo, Leila. Yo creo que sí. Ya le vamos a saludar a Evelyn Velázquez para que ella nos muestre y les muestre a los televidentes también acerca de esta exposición bastante linda. ¿Qué tal, Eve? Hola, Eve. ¿Cómo estás? ¿Te estamos viendo? Buen día. ¿Qué tal? Ahora, ahora sí les estoy escuchando. Ya tengo el retorno a punto para conversar con ustedes y comentarles que hay una linda actividad aquí en el Centro Paraguayo, Japón. Yo no sé, mañana, querida Amalia, feliz día anticipadamente a todas nuestras mujeres paraguayas también que son fieles seguidoras de C9N. Les queremos dar la recomendación de venir y hacer un recorrido por esta exposición donde hay trabajos maravillosos de las manos de Olga Cabral. Así que, Olga, querida, contanos, por favor, cómo podemos hacer para venir, horario, días y destacar de gran manera estos trabajos que fueron hechos por tus propias manos. Sí, exactamente. La exposición va hasta el 8 de marzo. De hecho, que mañana queremos brindar, por decirlo así, con la presencia de las mujeres que puedan acercarse por el Día Nuestro de la Mujer Paraguaya y hacer el cierre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y el horario que habilita, que es el horario que dispone el Centro Paraguayo japonés, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Quiero resaltar que por una cuestión también de organización de tiempo, yo personalmente voy a estar todas las tardes de las 15 horas hasta las 20, esperando a las amigas para las consultas, para las preguntas, para todos los que puedan precisar de mí. No obstante, siempre van a haber personas que le van a poder recibir, atender y mirar. Todas las muñecas están numeradas, de repente la persona que viene puede sacar la foto y si está interesada, bueno, esta me gustó. Y luego hacemos por WhatsApp y bueno, sale tanto y poder llegar a la concreta realmente, porque como dijimos en el inicio, que tiene ese fin solidario. Eso me gustaría destacar, Olga. De todo lo que se venda, ¿una parte importante va a ser donada? Una parte importante. Vamos a hacer, como se dice, la suma, resta, división y multiplicación. Ojalá que sumemos y no restar, por supuesto, y poder sacar un monto que nos permita realmente hacer una, hacer esa donación a Caballero Pueblo. De que sabemos que en esos lugares siempre falta todo. Así que algo, y lo que más también a mí me motiva es que el aporte de las personas con la adquisición de la muñeca, sentirse también complacida que esa parte de ese monto es lo que va también. O sea que si Juanita compró, bueno, esa caja que se dona también es algo que Juanita lo hizo. ¿Qué tenés en las manos? Acá tengo una muñequita que tiene 75 años, es de porcelana, es alemana, era de mi mamá, que en paz descanse. Y fueron ataviadas nuevamente, tales así que entre la emoción, se me cayó, se rompió las piernitas, pero están añadidas. Y bueno, están también ahí exhibidas. Estas, por supuesto, no van a estar a la venta porque son caras a nuestros afectos con mi hermana. Y por eso que hice la distinción dentro de la exposición, todas las que están en la casita son muñecas que eran de mi mamá. Ella coleccionaba de 50, 60, ella partió a los 87 años. Así que ya pueden sacar el cálculo. Creo que a los 10 años le habían regalado la primera muñeca. Entonces estamos, esta es la más antigua, la de 75. Y bueno, eso también para admirar y para las que están adentro. No así, las que están al pie de la casita, sí ya están también para las que les gusten y para las ventas. Inclusive, como me hizo una amiga, yo quiero hacerse para, ¿cómo es que le dicen en el tablero del auto para poner atrás? Entonces para que se vea bien que es el auto de una mujer. Sí, darle ahí el toque. Destacar, querida Olga, que si venimos a hacer el recorrido, estamos vivenciando tanta cultura. Hay varios países representados en estas muñecas, así que es un poco lo que consiste también la visita. Así mismo, es hacer un poco, aparte que a mí me gusta mucho la historia, allí justamente tenemos unas láminas donde se registran los datos arqueológicos que se registran en la historia y que fueron encontrados en excavaciones de lo que es el historial de la muñeca, que es el juguete. Más antiguo, como decía al inicio, y también al igual que la pelota. Entonces es traer un poco al mundo, o acá a Asunción, la ternura, el candor y el cariño que puedan tener las muñecas. Bien, dicen las psicólogas que la muñeca es también el primer relacionamiento que las niñas mantienen porque hacen una comunicación con la muñeca que es la previa para la comunicación que van a tener mañana con personas reales. Y ver, hacer un recorrido cultural, como bien decía Evelyn, contar, yo encantada de contar, inclusive como les digo, cada diseño tiene por qué el volado para arriba, por qué no la cinta, por qué tenía descubierto el corsé. Y bueno, entonces da para pasear, de repente si es que no hay muchas cosas que hacer, entonces das un paseíto y bueno, para mirar y deleitarse. Y de paso ayudar. De paso le dejamos la invitación a los televidentes, no, le vamos a mostrar todo para que vengan y puedan también escucharle a Olga, a su equipo, cómo nos hablan maravilladas de estas muñecas que tienen historia por sobre todas las cosas. Miren un poco este sector, por ejemplo. Ella me decía, Olga, que es una alemanita, ella es una gitana. Entonces hay una mezcla de naciones, de culturas, muñecas antiguas, muñecas usadas, también que fueron otra vez recondicionadas y están en perfecto estado. Así que invitación hecha, Centro Paraguayo Japonés, hasta el 8 de marzo, pero mañana principalmente por ser el Día de la Mujer y compartir con paraguayas trabajadoras. Diferentes estilos, modelos, con diferentes prendas de vestir. Algunas veo que ella tiene incluso el rótulo de vendido, así que estamos hablando de un éxito también de esta feria. Mira, te voy a reproducir lo que dijeron acá, Evelyn. ¿A qué? Miedo. Preguntaron también de qué juguetería salió Evelyn Velázquez, así que con eso ya te digo todo. Decíle un poco, Evelyn, que un piropo medio gastado ese. Medio... Encima que ya escuché en el retorno luego también, ya me reí luego cuando dijiste. Sí, sí, sí. No sé nomás si viene del mismo sector o copiaron por ahí, ¿qué pasó? La misma persona, es la misma persona. Pero... Sí. Gracias, Evelyn, gracias. Me imagino una Evelyn toda roja por culpa de acá de alguien. Bueno, gracias, Evelyn. No, no, no. Los muchachos siempre están bromeando, siempre, siempre. Ustedes saben cómo son los muchachos. Cierto, cierto. Gracias, chicas. Que tengan lindo día mañana, principalmente. Igualmente. Igualmente, señorita, que pasen muy bien su día. Bueno, vengan aquí con nosotros porque vamos a dar algunas recomendaciones, pero antes ya queremos presentarlas a ellas. Exactamente, porque hoy les decíamos a la gente que vamos a trabajar un poco la espalda, seguramente las piernas también. Te digo yo que es una actividad que voy a conocer ahora de cerca realmente cómo se realiza. Bueno, hoy vamos a hacer pilates. Ya nos acompaña la fisioterapeuta e instructora en pilates, Yamile Abdala, que vino acompañada de su alumna, Guada. ¿Cómo estás, profe? Bienvenida. Súper bien, Amalia, súper bien. Estoy muy contenta de estar acá para venir a mostrar más de cerca todo lo que estamos haciendo del estudio. Y estamos acá. ¿Qué te dice la gente? Me duele mi espalda. ¿Puedo hacer pilates? Es decir, eso es lo más. La espalda, él es el principal, o sea, es el primer sostén, ¿verdad? Sí. Del cual, entonces, es lo que más de repente sentimos. En todos los ejercicios que estamos haciendo. Antes que nos muestres, yo les quiero dar una recomendación, ¿está bien? ¿Ustedes tienen seguro médico? Sí. ¿Sí? Sí. Pero pueden cambiarlo. Sí. Porque este es uno de los mejores y estamos hablando de fluir. Las áreas de la espalda más comunes que te duela. Podemos mostrar ahí por Guada, a ver. Hoy les traje sobre el tema de la hiperlordosis lumbar. Sí. Que es en la zona baja de la espalda y es donde más el peso del cuerpo soporta, ¿verdad? Entonces, hay veces, hay unas causas, o sea, las causas principales serían de repente la mala postura. Sí. Al sentarse, al pararse con tacos. Sí. También en la oficina. Alzar cosas pesadas también. Alzar cosas pesadas de mala manera, ¿verdad? Sí. Entonces, y también el volumen del abdomen. De repente en mujeres es más común y en embarazadas, ¿verdad? O sea, que cuando estamos un poquitito gorditas, tiende a doler más. Sí. También. Y también por el peso de la barriga de las embarazadas. O sea, las embarazadas en sí son las que más están sintiendo esa molestia en la zona baja de espalda. ¿Y el pilates pueden hacer las embarazadas? Claro que sí. Ah, bueno. Claro que sí. Súper bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Guada? Bueno, ahora le voy a decir para qué se siente. Sí. Se va a sentar. Eso. Vas a flexionar la rodilla. Eso. Vas a extender los brazos. Y vamos a ir estabilizando toda la parte de la cervical. También el hombro. Y la espalda más recta. Ahí. Eso. Mirá arriba. Ahí. Vas a ir inhalando. Exhalando. Eso. La respiración es muy importante, ¿sí? Sí. Vamos a ir inhalando. Exhalando. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso, profesor? ¿De lo de la respiración? Sí. Cada vez que vamos a ir moviendo, ¿sí? Bien. En este caso, vamos a empezar. Inhalo, para que ella vaya teniendo conciencia. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Y al exhalar, vas a ir redondeando la espalda. Vamos a ir llevando en retroversión la pelvis, que sería para adentro. Sí. Y vamos ahí movilizando. Vas apoyando vértebra por vértebra. Y vas relajando ahí. Al subir. Vas inhalando. Inhalo, subo. Y yo a ella le sostengo un poquito porque no tiene mucha fuerza en el abdomen. Sí. Entonces, hacemos tres, cuatro repeticiones. Redondeando despacito. La idea acá es que la espalda vaya movilizando y vaya sintiendo el... Ahí. Ahí va. Le sostengo un poquito. Se nota que ella tiene muy poca fuerza, entonces le cuesta un poquito. Una vez más. Eso. Para arriba. Hay muy poca movilidad en la zona de la pelvis en esta alteración. Entonces, es muy importante también. Ahora, cóstate. Profe, esto podemos hacerlo en piso, podemos hacerlo en la cama. ¿Qué es lo más recomendable? Sería... Bueno, pilates se divide. Está en pilates mat, que sería en el suelo, ¿verdad? Y luego está con el reforme, que es lo que estamos usando en el estudio. Creo que es un equipo del método pilates. Sí. Ahora también quiero mostrarles cómo... Cuando hay una hiperlordosis lumbar, hay un hueco en la espalda, zona abajo. Entonces, es muy importante movilizar y vas a ir haciendo retroversión y anteversión. Meto cola, quito cola. Cuesta muchísimo este movimiento, más también a los hombres les cuesta. Sí. Entonces, es demasiado importante tener conciencia sobre este movimiento. Y ahí vas inhalando. Y al exhalar vas metiendo y chupando el ombligo. El ombligo también de repente tenemos muy pronunciado el abdomen, entonces tenemos que tener conciencia. Y vamos moviendo ahí. Un poquito más. Eso. ¿Te nota, verdad? Sí. Ahí. Eso. Siempre ombligo para adentro, así para ir contrayendo el abdomen porque el abdomen es el músculo principal del sostén de la espalda, de la columna. Y esto, ¿cuántas veces tenemos que hacer? Tres a cuatro series con diez repeticiones. Sí. Ahora, vamos a ir levantando pelvis. Eso. Acompañamos la respiración. Bajo. Al revés. Vas a inhalar y al subir vas a exhalar. Subo. Exhalo. Eso. Ahí. Ahí. Y va. Una vez más. Vamos contrayendo abdomen. También el glúteo es muy importante. Son los músculos del core y los estabilizadores de la columna. Una vez que tengamos fortalecido toda esa zona, la espalda va relajando más y vamos aliviando el dolor. Eso. Ahora vas a flexionar la rodilla. Ambas piernas. Llevas al pecho. Flexiona y llevo al pecho. Relajando sin compensar a ella. De repente también ella en la zona alta compensa un poquito por la pequeña cifosis que está teniendo en la espalda. O sea, son alineaciones de repente de la columna que va por la mala postura de repente, ¿verdad? Y obviamente que vamos a ir reeducando a medida que vamos haciendo varias veces. Claro. Y de repente también cuando estamos muy estresados, ese dolor que baja en la espalda, esto es bueno para poder ir relajando. Relajar. Siempre relajar con esas movilizaciones en la espalda. Sí. De repente tenemos muy acentuada esa zona de la curvatura, entonces eso hace que duela mucho. Y lo mejor que podemos hacer es de movilizar la espalda. Mucha movilización. Por más que sea de repente un poco aburrido, es lo que hay que hacer, ¿verdad? De repente cuando una persona de hecho se para, ya se nota esa curvatura en la espalda, como un hueco en la espalda. Y eso también, tipo, viene trayendo también otras lesiones, ¿verdad? Y lo mejor de todo es prevenir. Yo siempre, tipo, trato de decirle a mis alumnos, lo mejor no es tener un dolor para ir a hacer pilates o esperar a que el doctor te diga. Te recomiende. Lo importante es tener, saber que necesitamos y nos vamos. Y es increíble todo el cambio que uno va teniendo. Va adquiriendo. Va adquiriendo. Bueno, a ver, profe, yo le decía a Leila, por ejemplo, Leila, la espalda. Este es un clásico contigo. Ahí. Que se agarran de acá, alzan ahí y le hacen sonar la espalda. Ah, eso es otro punto. Sería parte de la quiropraxia ya, ¿verdad? En mi caso, yo soy fisio, ¿verdad? Y hago algunas maniobras, pero no profundizo demasiado. Hago solamente de la parte de la espalda, del cuello, dependiendo también de la persona. Obviamente si tienen artritis, artrócitos, dolor, o sea, problemas de la espalda, no le voy a estar haciendo eso porque es un poco delicadito, ¿sí? Claro. Pero ¿esto es recomendable hacer en casa o no? Es recomendable, claro. Es recomendable solamente con profesionales. Con profesionales. Con profesionales. Nada de irse a la esquina. Claro, porque yo realmente le digo a Leila, ¿me puedes hacer sonar mi espalda, por ejemplo? No. Ella no tiene conocimiento. Hay que tener técnicas, hay que tener técnicas y es muy delicado, o sea, que ya no hay que hacerse hacer por cualquier persona. Porque están los que se entrenan el cuello y la espalda. Porque otra cosa es esto que hacemos así habitualmente. Habitualmente. Sí. Pero está después la quiropraxia que es un poco más específico. Específico. Bueno, este sería un buen tratamiento entonces para ese dolor de espalda. Sí. Sí, movilizaciones de espalda más que nada hoy les traje, ¿verdad? Sí. Y también parada. Vamos a ir mostrando también. Hay veces que de repente recargamos mucho el peso del cuerpo sobre la espalda baja. Sí. Y hacemos en el gimnasio, por ejemplo, hacemos muy mal el ejercicio. Entonces vamos reeducando un poquito. Vamos a ir, estén la pierna y vamos a ir para abajo. La flexibilidad también es muy importante. Sí. Porque una vez que estás muy durito, es imposible de trabajar. Entonces vamos a ir despacito. Tratando de alcanzar. Ah, está. Él ya, por ejemplo, ya puede alcanzar el suelo. Sí. Súper, gracias Pilate, ¿verdad? Y nos vamos redondeando la espalda. ¿Podemos entrar de costado? Sí, sí, sí. De costadito. Vamos subiendo y vamos redondeando, metiendo cola. Y me voy parando. Una vez más. Vamos para abajo. ¿Se nota el trabajo de la espalda? Sí, se nota. ¿Cómo se va incurvando ahí? Se nota el trabajo redondeando. Hay veces que hacemos mal rápido todo, entonces como que trabajamos muy mal la espalda y cuesta mucho. Ahí es donde estamos haciendo otra vez un contragolpe con todos los ejercicios mal que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa con la gente que de repente quiere levantar algo pesado? ¿Cuál es la forma recomendada de levantar del piso para no tener alguna lesión? Siempre me preguntan y más me hablan del botellón, ¿verdad? Sí, de agua. Sí. Bueno, obviamente siempre flexionando rodillas. Sí. Y puedes también tipo de rodillas, ¿verdad? Estar tocando el piso. Agarro, giro y subo. Ahí. Siempre flexionando. No esto. No esto. Sí. Hay más. Bien. Todo. El alzar a la criatura. Sí. También el ponerle acá, al costadito. Sí. Como que trabaja muy mal. Se desequilibra mucho la pelvis y en sí la espalda baja. O sea, lo ideal es entonces que sí le vamos a alzar a los chicos con las piernitas aquí y redondeadas también. No es que de un lado nomás. Siempre. También las mamás en la casa siempre escucho que cuando trabajan con la plantera se sientan mucho tiempo con la cita. Sí. Y van encurvando mucho tiempo todo lo que sea posturas, por ejemplo, sentada en mucho tiempo y parada también. Por ejemplo, con el taco alto en mucho tiempo parada. Todo ese tema es lo que hay que ir evitando. Bien. A ver, no sé si tenemos alguna consulta, Soriano, que llegó al 8530-0109 que podemos ir compartiendo. Bueno, nos va a ir pasando, Soriano, algunas preguntitas que fueron llegando al 8530-0109. Mientras tanto le contamos a la gente que ya estamos ahí poniendo en el Zócalo donde la encuentran a la profe. ¿Se queda allá con nosotros? ¿Se queda con nosotros la profe un ratito más? Vamos a hacerle algunas preguntitas más que enviaron los televidentes porque tenemos más consejitos también para ir compartiendo con ustedes, Leila. Exactamente. Y en esta ocasión les quiero hablar de Osteo Galen. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre el déficit de cálido? 10 con 20 de esta mañana, 29 grados la temperatura. Estamos nosotros con clases de pilates. Es la primera vez que yo veo realmente cómo se hace pilates. Pero decíamos, Amalia, es, digamos, la puntita, un poquito nomás, de todo lo que abarca esta actividad deportiva y física. Digámosle, profe, que es el 10% de lo que es una clase de pilates. El 5. El de para la postura, para ir corrigiendo nomás. Después vienen los trabajos más pesados que es mucho esfuerzo. Pilates, mucho trabajo de esfuerzo. A ver, dice una televidente. Buen día, me duele mucho la espalda baja. Al despertar, me dice, quiero saber si es mi viejo colchón el causante, dice. Podría ser el viejo colchón y también la forma en cómo se posiciona para dormir. Sí. De repente, si tiene un poquito pronunciado el abdomen y marcado la espalda, debería dormir de costadito, abrazando una almohada. Siempre flexionando rodillas para ir liberando la zona de la espalda baja. Ah, bien, bien. Hay que cuidar mucho la postura al dormir también, que es muy importante eso. El tema de dormir boca abajo también puede ser... Sí, re. Boca abajo. Por eso siempre boca abajo, flexionando rodillas. Porque si me voy a dormir acá, sí o sí, la panza va y vamos marcando la espalda. Entonces, flexionando rodillas, abrazando una almohada. También de costadito. Siempre abrazando una almohada. Muy bien. Flexionando rodillas. Muy bien. Y también hacen una consulta del talón, me dijiste, Soriana. Ah, el dolor de talón. El dolor de talón. Influye con el dolor de espalda. Influye también. Puede ser por un desequilibrio de la pelvis, pisando para adentro. Para afuera. Entonces, ya es la parte de la... ¿Cómo te voy a decir? Toda la parte de los huesitos, ¿verdad? Sí. Hay que ir viendo. Bueno, profe. El tema del estiramiento. ¿Eso en qué horario es lo ideal hacerlo? Estiramientos. Podría ser una vez... Si tienes tiempo, te puedes levantar, te duchas, empezás tu rutina de estiramientos, movilidad para empezar el día. También le sugiero mucho a la gente que termina el día después de la oficina, llega cansado, se baña, estiramientos. Nunca está de más hacer en el día dos, tres veces. ¿Eso vamos a hacer ahora? Sí. Vamos a ir movilizando un poquito. Sí. ¿O me vas a acompañar también? Ah, bueno. No te jodas, dale, vamos a mover un poquito. Miedo. Bueno. Vamos a mover un poquito. Sí. Vamos a ir movilizando un poco la espalda. Ay, se me cayó. Se me cayó mi... Espera que el micrófono, espera que. Espera que esto pasa en televisión a un vivo, señora. Esto tenía que pasar a mí, a la mano. A ver, a ver. Este es el blooper de la mañana. Ahí está. Es tranquila nomás porque iba saliéndolo todo muy bien. Dale. Molestaba un poco la espalda. No te puedo contar lo que ellos están diciendo, profe. Sé que vos vas a echar el desayuno porque se te cayó tu micrófono. Vamos a estirar un poquito. Todo esto que estamos haciendo son movilizaciones para ir empezando una rustica en pilates. Vamos para abajo. Yo le cuento a la gente que esto solemos hacer al empezar y al terminar las clases. Vamos enflojando. Eso. Otra. Aquí tocó la cabeza arriba. Con taco cuesta un chiquimón. Sí. Eso estaba mal, ¿eh? Es que tal. Ahora, pulsa un poco el hombro. Eso. Esto es lo más late. Lástima que trajiste vestidito. Moviliza un poquito el cuello. Ay, no puedo mi cabello. Sí, ella vino un nuevo muñequito. Muy bien. Ay, ¿eso es normal que suene todo? Sí, normal. Ah, bueno. ¿Por qué no te estabas yendo más? Sí. Truc, tru, tru. Hace todo. Eso. Me mando ya al frente. Un poquito para abajo. Vamos extendiendo un poco. Esa es en posición. Ese ya con el taco. Este ya uno puede amalear. No me lo pidas con el taco. Un poquito más. Una vez más. Sí. Las repeticiones son muy importantes. No es que una, dos veces hago y ya está. Sí. Tres, cuatro series de diez. Van subiendo. Y ahí vamos subiendo. Tiramos. Y esto. Sí. Muy bien. Y ahí se aplaude, chicos. Muy bien. Muy bien. Bueno, profe, te queremos tener más a menudo. ¿Estás animás? Sí, claro que sí. ¿Rama superada? Claro que sí. Estaba nerviosa la profe, pero vino súper bien. Y a Mille Abdala acompañándonos. Ella es fisioterapeuta. Gracias también a Guada que le hicimos levantar temprano. Vino. Sí, partner. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Aprendimos bastante con respecto a estos ejercicios para la espalda. Y espero que ustedes lo pongan en práctica en casa. Ya venimos, Leila, ¿sí? Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, papá, mucha fuerza y también para todos los chicos, desde la etapa inicial hasta la adolescencia, aquellos que tienen su último primer día. Qué gusto realmente, etapas que nos dejan un antes y un después en nuestras vidas, por supuesto, desde bien temprano, desde el reporte matinal que estuvimos acompañando este momento con los chicos. Y gracias desde ya a todos los que están enviando sus mensajitos. Y la verdad que es un desafío muy grande que estamos teniendo nuevamente este año 2024, más bien por los alumnos, por nuestra institución, porque trabajamos entre todos. Es un trabajo en equipo que hicimos la comunidad educativa para poder poner mínimamente en condiciones, ¿verdad? Porque es difícil una institución pública cuando de repente no hay recursos y eso. Entonces todos trabajamos, carpinteros, hemos sido electricistas, de todo. Pero al final le recibimos en buenas condiciones a los alumnos. Ahora por lo menos nuestra institución es una institución que no tiene peligro de rumbe. Las aulas están todas iluminadas, la parte de plomería, todo tenemos en condiciones. Así es que feliz, contento en recibir hoy a los alumnos del colegio. ¿Colegio cuántos alumnos? Son varias secciones, profesor. Sí, tenemos del séptimo al tercer curso y están aproximadamente casi 300 alumnos. Ahora estamos todavía en etapa de inscripción. Hasta más o menos fines de marzo están las inscripciones y después seguramente vamos a tener ya la matrícula oficial completa, ¿verdad? Pero tenemos casi 300 alumnos más o menos en el colegio, después está la escuela. Hoy seguramente clase no vamos a tener, pero sí vamos a tener una integración. Vamos a conocer un poco los alumnos nuevos, van a conocer las instalaciones, nuestras normas de convivencia que es muy importante dentro de una institución educativa porque eso regula el comportamiento de las actividades que se realizan acá en la institución. ¿Tu primer día en esta escuela? Sí. ¿Qué gusto y qué tal para levantarse hoy? Y bien, sí. Estaban temprano, sin problema. Queremos saber, ¿qué hicieron para despertarse hoy? No sé. Ah, sí, de dónde no me desperté. Solo escuché mi alarma. ¿Escuché mi alarma? Sí. Porque me imagino que después de mucho se levantaron temprano. Sí. ¿Qué tal el primer día de clase? Sí, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué tal para despertarte? Más o menos. Decime la verdad. Bueno, más o menos. Porque quería dormir más. Ya te acostumbraste a dormir un poco más. ¿En qué grado están ustedes? Es esto. Es tu grado. ¿Hace años que entraste acá en la escuela? Sí. ¿Ya estás acostumbrado? Año. Un año pasado. Sí. ¿Y vos? Yo estoy desde primer grado por ahí. Primer grado. ¿Qué tal para levantarse hoy? Sí, desastre. Porque levantarse temprano y decirte, hay que levantarse para la escuela. Mi mamá. ¿Cómo te decía? Levantarse para la escuela, que ya son las seis. Y alguna vez se te trae esa agua y te moja todita la agua. ¿Te moja con agua? Te moja con agua fría. Y me toca levantar sí o sí. ¿Te quieres levantar o qué? No, me quiero levantar sí o sí. ¿Qué? No sé, me da la gana. ¿Qué vas a hacer este año acá en la escuela? Partidito nomás. ¿Eh? No. No. Sí, o sea, estudiar y eso, pero... Ah, claro. Sí, estudiar claramente. Estudiar, claro. Y acá, jugar también. Y sí, estudiar, jugar. Para eso está la cancha. Aprender. Y claro, estudiar. Sí. ¿Y más estudiar? Especialmente más. ¿Qué material es la que más te gusta? Educación física. Y yo tu ule ande, porque no me quería levantar. ¿Y tú hiciste despertador? Y sí, pero igual no, no quería levantar. ¿Cómo fue cuando sonó tu despertador? Y lo peor, le ande. No me quería levantar porque quería hacer yapete en mi celular por el piso. Bueno, a muchos les costó levantarse, ¿eh? De hecho, lo escuchábamos ya, el tema de lavarse la cara, ducharse con agua fría para despertarse un poco, pero están ahí. Y alguno medio inducida a la respuesta, Mariano. Estudiar, estudiar, estudiar. No, yo vengo a jugar partidos y a estudiar y a estudiar también, ¿verdad? Pero en el primer día se entiende, se comprende. Es como que hay más libertad porque uno va para integrarse más que para estudiar, ¿verdad? O de repente para saber qué materias va a tener en el año y hasta ahí, ¿verdad? Todavía no se desarrollan propiamente clases. Me mirás con cara de qué rico está tu tereré y te me estás invitando. Sí, pero... Pero mostrale a la gente lo que estás comiendo. Voy a terminar de comer primero. ¿Esto está aprobado de Yanira o no? Total, me encanta. Está ahí la mandioquita. Una delicia. Sí, aprobadísimo. Les quiero contar, nomás que la profe de pilates y todo comió la tortilla, así que está aprobado. Está aprobado. Viernes, viernes. Sí, sí, viernes ya es permitido. ¿Cómo permitido? Está rico, parece. Bueno, les quiero contar que el tereré está muy rico, Juan. Muchas gracias. También a Rodrigo Carmol Tereré. ¿Tiene remedio ya ese? Ya tiene rementa. ¿Y qué, mijita, qué le pusiste? Cedrón. Menta ahí, cedrón. No es cerdón, como dice Marcelo. Cedrón, señora, cedrón. No sé, Capi, ¿y o el Paraguay? No sabe, Ináel, qué es lo que le puso a nuestro tereré. Bueno, si vamos al caso, yo voy y le pido a alguno, tipo, le digo, hacemos un combo refrescante y ya está, porque también me cuesta mucho identificarlo. En serio, y yo miro así, más o menos lo que identifico, y bueno, la cola de caballo yo sé cuál es. Pero hay menta ahí, después del ruto yo no sé. No, y a mí me cuesta. Como me dice, Capi, Capi, Capi. Ahí ya. Ahí ya nos fuimos todos. Señora, ese nomás. Bueno, a ver, y le pusimos, por supuesto, nuestra hierba selecta de menta y boldo. Yo si tengo que hacer una recomendación, elijo esta. Riquísimo. Para el tereré, riquísimo. Y después tenemos otras opciones para mate. Sí, porque se siente la menta, sentí ese refrescante en tu garganta. Sí, riquísimo, riquísimo. ¡Etreí, etreí! Además, agua con remedio y mucho hielo. Y después tener las opciones para el mate también, ¿eh? Sí. Este, ¿verdad? Estamos en otro programa, Soriano, ¿eh? Estamos en otro programa. Está contando que en matinal toman esa hierba. Este que tiene anillo estrellado, manzanilla. El mate que yo suelo tomar, ¿cierto? En el doboldo y siempre vive. Sí. Eso, por ejemplo, a mí me cuesta identificar para ir a comprar. Entonces voy a comprar nomás yo la hierba selecta que ya traes tú. Ahí está, ¿viste? Y después la otra opción que tiene moringa, cola de caballo y burrito también para el matecito. Bueno, yo tengo la idea de lo que teníamos que hacer, Leila. ¿Vos te acordás? ¿Qué era? ¿Qué era, Soriano? Ah, sí, darle una recomendación, por supuesto, a la gente y hablarles de baile. El secreto de Leila ya fue confesado. ¿Qué estás tratando de hacer, Milciade, con el termo? Milciade secuestró nuestro termo. ¡Ah, muy bien! ¿Sabes lo que pasa, verdad? Sí. Él quiere que yo le sebe, Terere. ¡Ah, bueno! ¿Verdad que? ¿Le vamos a invitar? Sí, invítale. ¿Le vamos a invitar porque se merece probar selecta también acá en el termo de Ciudad? ¿Acá, ahí? Y yo creo que le tenés que invitar a Juan también después porque Juan se fue a traer todo el remedio. Eso, ¿qué tal? ¿Sí? ¡Se merece, se merece! Tenés que hacer ese ruidito. ¿Qué pasa de este lado? O si, o si, no, parece que no es rico el Terere. Está el último sorbo. Ahí. ¡Muy bien! ¡Eso! Arriba que están todos celosos, Leila. Porque le está cebando el Terere a ellos y no arriba. Ve, espera que no puedo subirme a la escalera llena con estos tacos. Ahí está. Voy a venir a este lado. Está complicado. A ver por si se escucha, ¿verdad? Ahí, ahí. Ese dice, dice. Riquísimo. Bueno, vayamos a lo nuestro de Yenira. Muy bien. ¿Qué hacemos? Camisa blanca, damas. Sí. ¿Con qué suelen ponerse? El hábito es decir, camisa blanca, pantalón de vestir negro, pantalón de vestir azul. Sí. ¿Alguna vez lo han combinado de otra forma? Con jean, por ejemplo. Con jean, exacto. Yo con pollera de jean ya llegué a usar. Con pollera de jean. Me gusta mucho. Que era estiliza, que era lindo. Bueno, otras opciones que tenemos de la camisa blanca y sacarle el máximo de los provechos y que una pueda lucirse súper espléndida con una camisa blanca. Es con el jeans que queda y con los accesorios le vamos dando el complemento como para que se vea más elegante o más casual, con un champióncito, con un taco. Ahora, ¿adentro o afuera? Ya depende del estilo. Puede ser casual hacia afuera, puede ser con un cintito por encima o puede ser hacia adentro. Sí, este que traje este por ejemplo me encanta. Bueno. Estamos a un mes de mi cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos a tener presente. Otra de las opciones que queremos tener es con short, estos shorts que vienen, tipo de vestir que están súper de moda, cintura alta, bueno, del color que sea, pero perfectamente esto lo podemos armar y podemos aprovechar nuestra camisa blanca que lo tenemos que tener como un básico todas las mujeres. Con el short, por ejemplo, puede ser con un zapato o con un champión más casual. Cuando le damos el estilo casual, lo usamos con un champióncito como para shopping, de paseíto y vernos chic, vernos elegante. Pero cuando le ponemos el taco, así sea una sandalia, un estileto y un accesorio dorado, bueno, nos vemos sumamente elegante. Un blazer a largo del short, esplendidísima. No, tiene que ser a largo del short. De precio. Yo no se suelo decir, porque viste que cuando es cortito es como que no es tan elegante parece, tiene que ser más larguito. Nos queda armonioso la vista, no deja de ser elegante, pero no es armonioso, como que no nos gusta tanto. Ah, bien. Pero cuando es el mismo largo se ve súper bien. Y los chalecos también de ya que se usan tanto ahora. Con los chalequitos también, los shorts, la camisa, el chaleco. Entonces, le podemos sacar muchísimo provecho a la camisa blanca. Así que, para los que no están, y hay que animarse si no están acostumbrados. Y bueno, y con una falda tipo lápiz largo, unas botas, unos cintos anchos como la que hoy luzco, quedan espectaculares. Hay que animarse nada más y sacarle provecho a las camisas blancas. Esto va para las damas. Qué lindo, ese pantalón. Un palazo, un clásico, le podemos poner un championcito, una sandalia, un estileto. Con los accesorios le complementamos y hacemos que sea más casual, más cómodo o más elegante. Me encanta. Quiero este, este es de Unicentro. Sí, señora, todo. Este vamos a usar la otra semana. Me encanta, así con la camisita. ¿Viste? Me encanta. Bueno. Sí, bueno. Ahora, bueno, eso, alguna consulta que tengan dudas. No, hasta ahí bien, hasta ahí bien. ¿La camisa puede ir cerrada o...? Fuimos viendo un poco, acá mostrando un poco también las otras opciones con los shorts de jean, como decía, con las polleras de jean. Estos estilos se ven súper lindos. Son las camisas blancas con la falda lápiz de todo tipo, de falda, de cuero, de tela, un poco abierta, tipo acampanados. Bueno, todas estas opciones quedan súper bien. Y bueno, esta es la que yo traje con una falda. Queda súper lindo, muy estilo Carolina Herrera, cuando le ponemos una falda más ancha, que me encanta. Lo que dice Leila, el tema del escote. Sí. ¿Desprendemos bien, bien sexy o cerradito? Y aquí le aplico la regla del porcentaje. 30% de piel tiene que haberlo, si no parecemos que estamos con sotana muy cubierta, ¿sí? 70% vestida. En este caso estoy 70%, entonces sí le tengo que hacer un escote y remangar para que se vea un poquitito de piel o si no estoy muy cubierta. El famoso dejar ahí picando un chiquitito acá abierto. 60, 40, bien, cuando ya es 20 o 30% de ropa y 70% de piel. Obviamente, a una treinta de trabajo no vas a abrir tu camisa hasta acá, ¿verdad? Y chicas que te limpió el corpiño también. Exacto, siempre, va a tener cuidado y que no se vea el bretel por algún lado de otro color. Muy bien. Muy bien. Y hasta ahí cerramos damas. Damas. Caballeros, camisa mangas corta, camisa mangas largas. Sí. ¿Cuándo y con qué puedo usar una camisa mangas corta? Y esto es clásico, hace calor y quiero usar camisa mangas corta. ¿Uso pantalón de vestir, de traje con camisa mangas corta? No va. No es elegante. Si bien puedo usar, me dicen, yo puedo usar con lo que a mí me guste, ¿cierto? Podemos usar con lo que nos gusta. Pero si yo quiero tener una imagen que es de etiqueta, de elegancia, definitivamente la camisa mangas corta no es elegante. Es una camisa casual y lo podemos combinar con short y con este... Lo que te dicen los hombres, hace demasiado calor para usar mangas largas. Pero igual... De hecho, uno lo hace igual, ¿verdad? O sea, dependiendo de lo que uno quiera proyectar, ¿verdad? Exacto. Pero definitivamente no tengo ni un conocimiento de etiqueta ni de protocolo. Sí llevo una camisa mangas corta, un pantalón de vestir y un saco encima. Todo mal. La tarea está toda mal hecha. Entonces... Bien. Y mucho menos, mucho menos camisa mangas corta con corvata. O sea, no va. Bella, ¿y si llevan la manga larga pero está toda remangada hasta acá más o menos tipo tres cuartos? Esa es la apropiada. Pero aquí les voy a mostrar un poco. Este es el tipo de pantalón que le llamamos chino, que es un tipo de pantalón de vestir, pero es casual. Y con los jeans súper apropiados. Jeans y las bermudas. Todos estos quedan súper bien, son casuales y se ven elegantes los caballeros. Bien. Bueno, y la camisa mangas largas, sí va con los tres tipos de pantalones. Con la de vestir. Qué lindo con eso, me encanta. Con el jeans y con el pantalón tipo chino y los shorts también queda bien. Ya dependerá un poco del tejido, ya en otro momento vamos a hablar de los tejidos más blandos, más ligeros. Podemos usarlos con los shorts o las bermudas, o las bermudas de jeans o las bermudas de tipo de chinos también. Sí. Entonces, queda mucho mejor, es muy sexy, queda súper lindo cuando usan las mangas largas y remangaditas a medio brazo. Esa es la forma que se ve elegante y se ve casual el caballero. De lo contrario, la camisa de mangas corta siempre va a ser muy casual, muy para los quinchos, para los asados, para ir de shopping, de paseo, la playa, sobre todo verano, playa. La camisa de mangas corta, la manga es larga en todo momento, así haga calor, haga frío, siempre va a ser más elegante, se va a ver más, puede ser casual o puede ser elegante y bueno, le va a lucir mucho mejor. Y por supuesto, bien planchado eso. Siempre, planchado, limpio. El cuello limpio. El cuello limpio. Que huele rico. Exacto. El zapato, no, no olvidemos, el zapato limpio. Eso dice todo, tanto varones como damas. Muy bien, muy bien de Yanira, aprendimos como siempre mucho. El próximo viernes veremos. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Es el próximo viernes feriado, no sabemos si va a venir ella. Claro que va a venir otra. Estamos siempre, estamos siempre. Bueno, ¿qué me pongo hecho hoy con de Yanira Servín? ¿Se fue, Soriano, de nosotras? Se fue. No abandono. Ah, no, está ahí. Ah, está ahí. Está en nuestra conciencia. No, abandono. Bueno, volvemos enseguida, ya también se suma Martín Fernández. Está llegando. Sí. Se están polvando, dirían muchos. Sí. Mejor no complemento la frase que iba. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Me hablamos de esta información que se generó en horas de la noche y madrugada y que resultó en la muerte de una persona. Un enfrentamiento en la zona de Canindeyú entre dos bandas antagónicas, una de ellas liderada por Felipe Santiago Acosta de Riveros, alias Macho. Luego de este enfrentamiento, la persona fallecida fue identificada como Cristino Díaz, quien precisamente formaba parte de esta banda enemiga a la de alias Macho. En el lugar se encontró una camioneta atribillada con rastros de sangre. En poder de la persona fallecida se hallaron 611 proyectiles y según el Ministerio Público tenía 11 órdenes de captura pendientes de ejecución, así como antecedentes penales por homicidio, sicariato, narcotráfico y abigeato. ¡Gracias! 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 a full, porque este fin de semana la Olimpia llega a Encarnación, así que no sé lo que va a pasar. ¿Por qué la referencia del mate y Olimpia? Le puse mucho yuyito de menta y para los nervios. No por otra cosa, ¿verdad? No por otra cosa. Cintia va a ir este fin de semana al estadio. Le toca a ella ir al estadio, entonces yo creo que escuché practicar unos cánticos. ¿En serio? No, mentira. No es de Guaraní, precisamente. Estoy tratando de negociar con los compañeros. Estoy ahí. Cambio, profe. Jorquito, vamos a votar porque tenemos que ir a almorzar en la casa de Leila. Ocurrió el milagro. Va a invitar algo, por lo menos tortilla. Vota la producción. Vota, adelante producción. Aleluya. Sí, va a llover. Llega la tormenta del niño otra vez, o la niña. ¿A qué opción va a dar la producción? Guaraní, Olimpia, Cerro Sol de América, el Luqueño General Caballero y... Bien, bien. Con la minoría. Con la minoría. Sí. Vos entre ellos. Sí. Esperemos que seamos en un encuentro tranquilo. Sí, tranquilo. Es una fiesta. Muy rico tú, Tereré, Leila. Qué suerte, porque hace rato no me llega a mí. Sé que en la cocina, no sé si haces tantas cosas ricas, pero Tereré te sale bien. Bien. Empezás bien. Nos vamos. Le pasamos a los amigos de Encarnación. Le dejamos, chicos. Seguimos compartiendo informaciones con ustedes. Nosotros nos vamos. Ya, una tereré, Leila. Bueno, por favor, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!